¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con el Tears of the Kingdom. He ido a curar, así que no me veis en el mismo sitio, ¿vale? Porque supongo, quiero suponer, que llegamos a monstruo... Llegamos a... al... monstruo definitivo... ¡Oh bueno, no! ¡Claro! En el otro día un templo, pues entiendo que tenemos que llegar a templo, ahora también, ¿no? Tendremos que llegar al templito de, en este caso, del agua, supongo. ¿No? Pero lo que no sé es qué debemos hacer. ¿Qué son esas burbujas que explotan? ¿Qué es esto que genera burbujas? Hay un creador de burbujas... Bueno, bueno, primero vamos a hablar con el señor, ¿no? ¿Y he visto aquí algo para coger? ¡Oh, me lo acabo de inventar, me lo acabo de inventar! Me lo acabo de soñar. ¿Qué es este lugar? Mi cuerpo es más ligero de lo normal. Es un lugar muy extraño. Por ahora debemos centrarnos en encontrar la fuente del fango. Tendremos que separarnos y buscar mejor. Nos vemos, Link. Vale, pues supongo que tendré que entrar en la burbujita que emita esto de aquí. Estuvo aquí sin problema. Vale. ¿Y ahora qué? Vamos de siguiente en siguiente. No, 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 no la líes, Milu, no la líes. La has liado. Joder, macho, qué burro. A ver, espero no tardar mucho en esto, la verdad. Pero ya llevamos el primer fallo. ¿Pero por qué? No entiendo. Es que se ve muy mal, eh. No sé si soy yo, pero se ve muy mal. Eso es donde nos lleva. Sale de aquí, pero nos llevas algo que nos interese. Igual tengo que ir para abajo, pero no tiene pinta, ¿no? Yo creo que tendré que ir hacia esto de aquí arriba. ¿Puedo? No podré subirme, emerger desde aquí, ¿no? No me permites, ¿no? No me está permitido. Demasiado. Demasiado bonito para hacer ver de... Vale. No. ¿Por qué te sales? No. Tío, ¿por qué? ¿Por qué me haces esto? Pues, macho, no toques nada. No toques nada. Cuando explote ya volaras. Uy, la madre del cordero. La guerra que me va a dar. La guerra que me va a dar. Te dejas llevar. ¿Y a cuál? ¿Voy a la izquierda o a la derecha? Yo creo que a la derecha, ¿no? Podría salir ya otra, ¿no? Lo que llego. A ver, yo creo que llego perfectamente, ¿eh? Bueno, 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 bueno. Vale. Vamos a ponernos... Porque estos son muy pesados. Vamos a ponernos... Este arma. Buen macho. Pero, ¿por qué? Ostras, aquí. Porque voy a cámara lenta cuando salto. Por estar en el aire. Y el otro nos ha dejado bastante tocados, ¿eh? A ver muchos más enemigos. Por ir curándome. Más que nada, por eso. ¿Qué viene la luna, Carmesí? No me lo puedo estar creyendo. A ver... No, esto es luminoso. No, esto es luminoso. Tiro acuoso. Vamos a abrir esto. Y dejamos... Y dejamos... Un hidrante. ¿Me va a ser necesario un hidrante o qué? Entiendo que... Tengo que limpiar esto de aquí. ¿Dónde tengo... Este de aquí? Buen macho. No apunto ni una. Vale, pues... Voy a llegar a esta de aquí. Y... No, 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 no. A esta de aquí y le doy al santuario. No, 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 no. Ahora sí he bugueado la luna, Carmesí. ¿Vosotros qué creéis? Lo he conseguido. No lo voy a hacer ahora, claramente. Esperamos que pase la luna, Carmesí. Voy a curarme un poquito con cosas que me permita esto. Tipo, 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 tipo... Tengo de estas trufas vivaces. Me puedo tomar un par. Otro par. Y otro más. Vale, y ahora vemos a dónde tenemos que ir. Porque, claro, esto es... Complicado. Una Carmesí baña estas tierras. Las almas de los monstruos vuelven a sus cuerpos. Y se disponen a conquistarlo todo. A conquistarlo todo. Vale. Eso significa que los que hemos matado antes han revivido. Ahí parece que no había nada. Vale. Aquí abajo había monstruos. Había golems. Aquí abajo. No veo nada. ¿Y eso de ahí? No sé. Tengo que llegar ahí arriba, pero claro. Tengo que hacer todo el recorrido. Entiendo que no. Que si quiero, me lo salto, ¿no? Aquí. A ver qué me da esto. Vamos a ponerle esferas energéticas. Zoram. 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 ¿La tengo? De estas. Sé que son útiles. ¿Vale? Sé que son útiles. Pero quiero saber qué es lo que me da esto. ¿Vale? ¿No me das esta mierda? Bloque flotante. Usaron la misma. ¿Vale? Yo ahora mismo, realmente, en vez de estar usando estas cosas, podría llegar sacándome y lanzando un torpedo hacia ahí arriba. Entiendo que tengo que llegar ahí arriba. Me monto un pepino, lanzo para arriba el torpedo. Y ya estaría, ¿no? Lo hago como Dios manda. ¿Qué? Bueno. a ver aquí realmente podría ponerme esto de ropa y ya está no, me ha visto gasto tres flechitas que para algo las compramos y cogemos esto porra con esto me puede venir bien puedo quitar ya esto tengo aquí otra lanza zorniana vale tengo que viendo lo poco que peso igual no me haría falta pero vamos a hacerlo que me estás contando y ahora me vuelven a llamar ya estoy por aquí cositas de ordenadores que mi mujer no no controla y me tiene a mí como de no, no no me apetece a ver dónde está el santuario está ahí arriba en verdad puedo pasar de él vamos al santuario vamos al santuario y paso de este golem es que no me apetece no me apetece básicamente porque no me apetece no os voy a no os voy a contar historias ay me apetece terminar esto llegar arriba estoy por hacer trampas por así decirlo tiene tiene un golemcito con cofre pero a ver vamos allá lanzamos aquí una flecha como antes hemos ya matado esto así que no debería estar un mandoble de zona nunca había cogido un mandoble de zona me sorprende no haber cogido nunca un mandoble de zona ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué me haces esto? ¿por qué me hace eso? porque no se mete porque no se no se monta en la ah concho porque tengo que tener la túnica tío de no solo la armadura perdón vale a ver es interesante enfrentarnos a estos para abrir ese cofre que se puede abrir una vez les derrotas les puedo lanzar una flor bomba las las ¡Gracias! con el rápido vuelve a tu puesto, si tío, porque se me va a explotar al final ¿dónde te has ido? ¡Mierda! no sé, me va raro ahí, vale a ver que se nos abre de aquí lanza de recluta a ver vamos a vamos a quitar esto palo de madera me das igual arco reforzado de golem, nada ¿dónde está el otro que me falta? una flechita vale, pensé que me faltaba algo más abrimos esto mandoble de cabo no vamos a decir que no al mandoblito de cabo que luego nunca se sabe cuando te va a venir bien vale, aquí qué vale, aquí tengo que hacer lo contrario vale 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 ¿podemos hacer torbellino? ¿podemos hacer torbellino? no me había fijado eso, podemos hacer torbellino vale el hidrante ese vale mira aquí hay unas tablas ¿qué hay debajo de estas tablas? vale 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 os sé que da ahí vamos a poner una rampita a modo callejero viajero mira ¿Servirá? Se va hacia arriba ¿Y servirá para que nosotros podamos volar? Yo creo que sí Sí, suficiente Este Lo puedo sacar del fango No, tengo que limpiar esto Con un acuoso Que tampoco tengo tantos, ¿eh? Tampoco tengo tantos Acuositos Ópalo Bueno, en verdad Podría usar cosas de ópalo Vale, carretas Mira, unas setitas Sigilosa Necesito sigilo Hay más setas Entiendo que tengo que subir ahí Vale, tengo carreta de estas Vamos a hacer El completo Vamos a plantearnoslo así Eh, al revés Vamos a acoplarlo Esto era... No me acuerdo para qué era eso Vamos a ponerle... Para que coja buen impulso Tres o cuatro De estos Vamos a ponerle cuatro Vamos a ponerle cuatro Vamos a ir sobrados De esto Ahí... Y este de aquí Que ya está como... Casi orientado A veces me cuesto un poquito, ¿eh? Con el... Dirigir con el movimiento este Con el movimiento circular Vale Yo creo que ahí es orientación buena Vale Si le doy a esto No se mueve ¿Por qué leches no te mueves? ¿Pesas mucho? Pero debería subir por esto ¿Cuál es lo que sobra Es... ¿Era esta tocha? Que... Ni con cuatro, ¿eh? Vale Esto... Esto nos vamos a quedar aquí ¿Vale? Llevamos 25 minutos de vídeo Espero que el vídeo os haya gustado Os haya divertido Os haya servido Y nada Una vez llegados hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Y más a vuestros enemigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo No me falléis Chau No me falle 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 Gracias.